Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, ya lo comentábamos, mire, para cultivar plantas y mejorar el aspecto urbano, hasta los zapatos son buenos. Y así lo hizo un caballero de León, Guanajuato, que le dio nueva vida al calzado. Vamos a ver. En León, Guanajuato, un hombre cambió la forma de ver los zapatos en la ciudad. Le dio un sentido ecológico al calzado usado, esto para evitar que lleguen al relleno sanitario. La calle Juárez, una de las principales de la capital del calzado, exhibe sobre las banquetas decenas de macetas de este tipo. Yo le llamo vivero urbano, porque empezó a nacer de un par, un pie, y en vez de tirar tanto zapato, optamos por ponerle plantas. Y así empezó a crecer este. Empezamos de dos, tres, y ya tenemos arriba de cien. En botes de leche, bolsas para el mandado, y todos esos cascos de motociclista, por ahí anda uno. Para muchos de los que viven en la ciudad, ya es muy común ver las macetas en esa calle. Incluso, poco a poco han ido modificando estas jardineras. Pues, original y sobre todo se aprovecha lo que puede estar en la basura. Pues sí, sí lo haría. Sí, pero ahora sí que se ve bien, este, para la gente que le gusta adornar con cosas originales. Desde zapatos y zapatillas, hasta botas, asintos de bicicletas y cazuelas viejas, es como esta persona le da otro sentido a lo usado. Es una idea original. Me parece una idea original, porque los zapatos es lo tradicional de aquí de León, y ya el que se reciclen de cierta manera es algo bueno. Bueno, pues qué bueno que le están dando ese servicio, que no contaminen y que sirvan para algo. Y es un buen material para, precisamente para plantas. Un museo zapatero ecológico en ese pequeño tramo de la calle, es admirado por todas las personas que pasan por ahí. Lo que comenzó hace dos años de la manera más sencilla, hoy es un vivero urbano que es admirado por muchas personas. Sí, están padrísimas. A mí me encantaban. Es una idea súper buena, como para seguir cultivando todo esto de la naturaleza. Y eso es padrísimo, una idea así tan creativa, que aparte de que no desperdicies cosas, o sea, es algo que nos ayuda, nos beneficia. Poco a poco las personas han ayudado a que haya más macetas de este tipo en esa calle. Consideran que así, las cosas se cambian a un entorno más pintoresco. Desde la ciudad de León, Guanajuato, con información de César de Lira. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.